Música En mil manos tú vives todo el tiempo De besos y caricias lo voy a desborrar Música Tus facciones se encuentran maltratadas Trompidas las esquinas, ya no te miro igual Música Donde quiera que voy tú vas conmigo Y donde se te antoja te tengo que besar Música Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo, ya no te miro igual Tengo miedo que vayas a romperte No viviré sin verte, me tengo que matar Música Tus facciones se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas, pero conmigo estás Música Donde quiera que voy tú vas conmigo Y donde se te antoja te tengo que besar Música Tu retrato va desapareciendo Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo, ya no te miro igual Tengo miedo que vayas a romperte No viviré sin verte, me tengo que matar Música Música Música